Las máquinas de coser no descansan en este pequeño taller de Nairobi. Aquí más de 30 costureros trabajan contrarreloj para vestir al Papa Francisco durante su inminente visita a Kenia, primera escala de su primer viaje por África que inicia este miércoles. Aquí los astres rematan y planchan las piezas que empezaron a elaborar a mediados de septiembre, un trabajo que supervisa la hermana Ida Lago Negro, de 73 años. Para el Papa hemos preparado el alba y dos casullas diferentes, nos cuenta. Una clásica bordada con oro y otra con estilo africano. Hemos elegido el mismo material que las chicas mazai visten para hacerlo más africano. No es nada extravagante, es símbolo de la cultura. Creo que él lo apreciará. En este taller también han elaborado unas 2.000 estolas que llevarán todos los sacerdotes que participen en la visita papal, así como 560 albas y 70 casullas. Una visita en la que el Papa Francisco quiere llevar un mensaje de paz y esperanza a África y en la que pasará por Kenia, Uganda y República Centroafricana. Su viaje más difícil ante el nivel de alerta por posibles atentados. Gracias. Gracias.